El cubano, el cubano de a pie, como se dice, de como cuban, es muy desconfiado con cualquier iniciativa social porque está harto de la propaganda oficial, identifica cualquier idea política e incluso cualquier movimiento civil, lo identifica automáticamente con el gobierno, con lo que ha venido haciendo el gobierno. Entonces, muchas veces esas personas simplemente se han separado de ese discurso y se comportan de manera apática. Entonces, eso es algo importante, ese es un reto muy importante. No solo es ganar en números, sino convencer y volver a convencer a la sociedad, reconstruir ese tejido que ha estado dañado por tantos años de totalitarismo, volver a reconectar a las personas. Hay razones en ese sentido para ser optimistas. La relación que tiene el cubano, ya no hablo solo de los blogs, el cubano normal, con la información ha cambiado. En estos días se han visto fenómenos muy curiosos como que personas que tienen un teléfono celular hace apenas unos meses usan ese teléfono para documentar la represión policial en una cola de un cine, por ejemplo. Y sienten que esa información es valiosa, es un arma para ellos. Todo el movimiento de los raperos, de rappers en Cuba, están empezando a generar una dinámica, yo no diría de compromiso social, pero sí que va a contracorriente de la apatía, de la apatía que había creado el gobierno cubano, que es una de sus principales armas. Mantener a las personas ocupadas en los niveles más elementales de supervivencia, conseguir qué comer, conseguir cómo resolver, como dicen en Cuba, el día a día, y que no se preocupen por nada que tenga un poco más de nivel o que tenga una visión colectiva. Yo creo que eso es uno de los principales retos de las personas que están haciendo algo dentro de Cuba. Ahora, para las personas que estamos fuera de Cuba, digamos que es muy difícil hacer una carrera de opositor, porque por un lado está sujeto a acusaciones todo el tiempo de financiamiento extranjero, y por otro lado el nivel de acción real está limitado por mecanismos de escucha, de vigilancia, o sea, entonces hay que actuar casi a ciegas, es muy difícil comunicarse libremente con las personas que en Cuba quieren hacer algo. Y además en Cuba siempre ha habido un poco esa sensación de que el cambio legítimo es el cambio que viene de adentro. Tienen un poco esa idea de que el exilio no puede jugar un papel importante. Yo creo que las nuevas tecnologías pueden servir un poco para deshacer también ese mito. Yo llevo blogueando sobre asuntos cubanos casi cuatro años, y en este momento creo que no solo por el nivel de audiencia que tiene mi blog, sino por el nivel también de credibilidad que tiene, es usado como daily meaning por casi todos los corresponsales extranjeros en la isla. Lo sé porque veo de dónde se conectan. Es decir, en Cuba los puntos de conexión, los puntos de acceso, como no son compañías telefónicas como en cualquier país, tienen siempre el nombre de la institución que está facilitando el acceso a Internet. Aparece en cualquier estadística cibernética. Entonces veo quiénes son las personas que se conectan. Las personas que se conectan muchas veces son estos reporteros que, estando dentro de Cuba, acuden a un blog que está afuera para enterarse de cuál es el menú de las noticias. Entonces yo creo que ese tipo de presión ha sido importante.